...a Carlos Montal y Cositos Taraches, edición cuarta de final al peruano Luis Orna, en semifinales al español Nicolás Almagro y al italiano Alessio Almagro en esta final. Entregan el señor José, Sabagini y Vila. Señoras y señores, el campeón de la Copa de la Corte, el nuevo banco. Ahora Pico Mónaco, por favor, hay una foto de los tres. Gracias.